¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Lorena Moguel, Noticias PB, Noticias Puerto Vallarta. Bueno, le estoy transmitiendo desde la escuela primaria Amado Nervo, aquí en la colonia Educación. Esto contempla la apertura de las instalaciones para que aquí, donde ya se está llevando a cabo la recepción del voto para la consulta popular 2021, ya están pues desde poco antes de las 9 de la mañana, ya están aquí instaladas. Aquí sí lograron, aquí son 8 mesas receptoras del voto que se instalaron en este punto. Mire, ¿se acuerda que le hice una transmisión de ahí del Cebetis? Bueno, pues de ahí todas las personas están viniendo para acá para que lleguen a votar y se ha logrado instalar 8 mesas receptoras del voto popular en esta consulta popular. He platicado ya con alguna de las personas que están integrando esta mesa receptora y me dicen ellos que sí, que están cumpliendo como establece precisamente el INE. Entonces, bueno, pues aquí me da mucho gusto ver que ellas están aquí puntuales. Platícanos un poquito cómo va ahorita lo de la consulta. ¿Ha venido gente? ¿Si han participado? ¿Han venido personas? Sí, sí, sí. Ah, qué bueno. ¿Un llamado para que vengan a votar? Que vengan a votar, sí, cómo no. Bueno, pues aquí están ellas. Ellas son integrantes de esta mesa receptora. Ahí están pues las urnas. Hay votos, muy pocos, muy pocos votos, la verdad. Son muy poquitos. Se ha cumplido con todo lo que establece. Tienen su gel aquí a la entrada. Las personas que quieren emitir este voto en este ejercicio democrático lo hacen con todas las medidas sanitarias. Ellas ya las ven con su cubrebocas. Tienen todo listo aquí. La verdad es un... En esta mesa receptora sí es un gran... La verdad, un gran ejemplo de cómo se debe llevar este ejercicio. Hemos ido a otros lugares. Muchas gracias. Buenos días. Hemos ido a otros lugares, a otros puntos aquí en Puerto Vallarta. Y la verdad es decepcionante ver cómo el Instituto Nacional Electoral, pues no, no cree usted que tiene. Cambian las sedes de un momento a otro. Y en esta ocasión, bueno, pues aquí es un ejemplo en la Escuela Amado Nervo, donde sí están llegando las personas a votar. Aquí en la primera planta son cuatro mesas receptoras. Arribita, también en el segundo piso hay otras cuatro mesas receptoras. Aquí viene, por ejemplo, aquí le colocaron una papeleta donde dice contigua dos, por ejemplo, de la A a la M y de la G a la S. Así van esperando la votación. Lamentablemente, bueno, pues no hay mucha recepción del voto. La ciudadanía, algunas que les dicen que les tocan en el civet y se venden para acá, bueno, pues dicen, no, mejor después, ¿no? Después voy a votar. Pero pues no, no, la gente ya no, no cree usted que regresa a votar en este ejercicio. Y además, bueno, ahí vemos, están, desde que he llegado aquí, está muy tranquila esta mesa receptora del voto. Ahí está, están tranquilos, ningún incidente, solamente la apertura. ¿A qué horas fue la apertura aquí más o menos? Ocho y media, ocho y media más o menos. Bueno, pues se cumplió. Mira, ahí están, les entregan gel. Esta persona está llegando a sufragar aquí. Vamos a ver. Llegan, entregan su credencial y en la lista observan si están registrados o no. Bueno, pues a esta persona no le tocó en esta casilla, tiene que subir y está otra que sí le corresponde y donde tiene que cumplir. Se está cumpliendo con todo lo que establece la ley de la votación. Entonces, ahorita se sube, ya llega a su mesa en la casilla correspondiente. Están tratando de cumplir lo mejor posible en esta, pues en este ejercicio democrático que es la primera vez en México que se lleva a cabo. Pero pues lamentablemente las autoridades del Instituto Nacional Electoral no han ayudado mucho, no han abonado bien a este tema. Este de, pues incentivar a que participe la ciudadanía en este voto, en esta consulta popular 2021. En la aurora, ¿recuerda? Pues me dicen que ya parece que ya se integró y están ya votando en estos momentos allá en la aurora. Ahí ya la abrieron después de una hora de que no se integraba esta mesa receptora del voto, pues parece que ya lograron. Ahorita se están trasladando a colocar lo que viene siendo la cartulina donde, pues les indica qué casillas les toca votar aquí. Son ocho, tengo entendido que son ocho casillas en este punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Faltaría una para que se vea, pues que ya están todas instaladas. Pero allá arriba sí ya atestigüé, fui, chequé, vi y sí, sí está. Lamentablemente, pues la ciudadanía no está viniendo a participar y los que han acudido de manera puntual, pues no se encontraron con que no estaba abierta su casilla. Parece que ya se está, pues si pasó en la jornada, es lo que me comentaba la misma ciudadanía. Imagínate, pasó en la votación de la elección. Imagínate ahora que no vayan con este ejercicio democrático, que vayan a participar. La verdad es que es lamentable ver ese tipo de actitudes porque lo que se requiere es de que México tengamos un proceso democrático. Pues bien, un placer haber compartido estos minutos con usted. Mi nombre es Lorena Moguel, Noticias PB. Vamos a estar, esta primera etapa de la mañana, pues ya se ha cubierto de manera puntual con mi compañero Mauricio Lira, Morelia Trejo y su servidora Lorena Moguel. Bueno, pues aquí estamos y vamos a continuar en lo que sigue de aquí hasta las seis de la tarde. Que tenga un excelente día. Gracias.